Hola, hoy vamos a experimentar y vamos a hacer un aguardiente de caramiñas. En el mes de septiembre me regalaron estas vallas de caramiñas y a través del Facebook pregunté qué es lo que podía hacer con ellas. Alguien me sugerió que hiciese un aguardiente de caramiñas y allá voy. En un tarro grande de cristal pongo 100 gramos de caramiñas, 4 clavos, la piel de medio limón, una cucharadita de canela, otra de romero, 4 hojas de hierbabuena, 2 cucharadas generosas de miel, a ser posible que sea de brezo, y lo fundamental, el aguardiente. El aguardiente para esto tiene que ser de buena calidad y no de elevada gradación. Tapamos bien el tarro y lo dejamos macerar en un lugar oscuro durante 6 meses. pasado este tiempo abrimos el tarro lo colamos y ahora filtramos el contenido Estoy utilizando un colador de paño y poco a poco rellenamos las botellas Cuando ya estén llenas añadimos unas caramiñas dentro de ellas Bueno, y esto está listo para tomar habrá que probarlo A vuestra salud Estaba bueno A ver si alguien me puede dar alguna información a mayores sobre este licor Venga, un abrazo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias.